La industria armamentística alemana se atasca. En febrero de 1942, el ministro de armamento de Hitler muere en un accidente aéreo. Se espera que Hitler elija a otro burócrata de la administración pública para sustituirlo. Pero en su lugar, nombra a su mejor amigo, Albert Speer. Elegir a un arquitecto para dirigir la industria armamentística nazi parece una idea descabellada, pero Hitler confía plenamente en Speer. En cierto modo era normal que recurriera a Speer porque era una de las personas en las que más confiaba para hacerse cargo de la organización. Albert Speer, el diseñador. Speer, el coreógrafo de los desfiles nazis, ahora dirige toda la maquinaria militar nazi. Hasta febrero de 1942, cuando Speer se convierte en ministro de armamento, es solo un amigo de Hitler. No tiene ni voz ni voto sobre la maquinaria nazi. Pero cuando de repente se convierte en ministro de armamento, esta situación cambia. Empieza a manejar una información que nunca había tenido. Y además tiene que asumir muchas más responsabilidades. Es el encargado de la maquinaria militar alemana. Sin él, no hay maquinaria. Speer descubre una industria armamentística sumida en el caos. Las empresas privadas de armamento, que antes eran productivas y eficientes, están ahora bajo el control de los funcionarios nazis. Los empresarios reciben órdenes de los comités gubernamentales y de los agentes de la administración pública. Hay innumerables formularios y reuniones, comités de compras, consejos de supervisión y auditorías. No es el mercado, sino los funcionarios, los que deciden cómo deben asignarse las materias primas, las piezas y la mano de obra, y también dónde, cuándo y con qué fin. Aunque Speer es nazi, no es socialista. Inmediatamente se propone acabar con la burocracia gubernamental. Es algo más que un arquitecto, más que alguien que diseña desfiles y catedrales de la luz. Es un hombre que sabe cómo lograr sus objetivos. Al igual que con sus diseños, Speer recorre a Estados Unidos en busca de inspiración. Hitler desprecia el capitalismo judío estadounidense. Pero Speer está asombrado por la producción bélica estadounidense que supera ampliamente a la de Alemania. Un gran día para la América. La compañía correcta puede subir su producción a 1.000 motores por mes. Un gran motor, 2.000 kilómetros de motores, capables de poderar una buena proporción de la gran armada aérea plana para la defensa de la América. En Estados Unidos, empresas privadas como General Motors y Ford, cuya motivación es el beneficio económico, son pioneras en métodos de producción en masa. Speer deja a un lado la teoría socialista nazi y decide abrir la industria alemana a la competencia del mercado libre. Las empresas serán recompensadas si tienen éxito y castigadas si fracasan. Básicamente lo que hizo fue convertir la industria en una empresa capitalista. Ahora entra en juego el factor competitivo, por lo que cada fabricante quiere hacer lo mejor. Esto es algo nuevo y en cierto modo va en contra de la ética nazi. Es revolucionario, un movimiento inteligente. Una de las primeras medidas de Speer es exigir a los fiscales del Reich que dejen de expoliar los beneficios de las empresas privadas. La ofensiva bélica de Alemania empieza a revivir. Las medidas de Speer tuvieron un efecto casi inmediato. La producción creció enormemente en muy poco tiempo. Él llega con nuevas ideas y funcionan. La reintroducción del libre mercado tiene un efecto sorprendente. Goebbels lo llama milagro armamentístico. La producción anual de vehículos militares alemanes se dispara de 9.000 a 35.000. La producción de tanques pasa de 3.000 al año a 17.000. Una de las cosas que más asombró a los funcionarios fue que la producción industrial alemana aumentara durante la guerra, incluso durante la fase más intensa de la campaña de bombardeo contra Alemania. Fue asombroso, ¿cómo podía ocurrir eso?